Un día histórico para la universidad en la firma del convenio marco entre el señor rector y el intendente del departamento general Ocampo. Histórico porque va a ser un trabajo en conjunto con él que nos posibilita muchas cosas, entre eso poder comenzar con una colonia de vacaciones directamente desarrollada en la sede de Catuna, en una pileta hermosa que ahora va a ser abierta para toda la comunidad. Digo trabajo en conjunto porque el municipio va a absorber los gastos que necesitábamos para este funcionamiento. Hemos firmado un acuerdo marco general que básicamente y en términos reduccionistas lo que dice que el municipio de General Ocampo y la Universidad Nacional de La Rioja en su sede Catuna son aliados estratégicos para el desarrollo del territorio y en el marco de eso más puntualmente en ese sentido más puntualmente una puesta en marcha por primera vez la apertura de toda la estructura del natatorio de la sede de Catuna para el desarrollo de una colonia de vacaciones con la participación de alumnos y egresados de la sede, cuidando a los chicos de todo el departamento, profesores de educación física, enfermeros universitarios, creo que en general son las dos profesiones. Y es la sede que queríamos, una sede abierta en un trabajo articulado con el municipio. Aparte, esta firma de convenio nos posibilita toda la línea, continuar con la línea de pasantías y la posibilidad de que graduados y diferentes profesionales sumen su conocimiento para el desarrollo local, que es también lo que buscamos como universidad. Y en ese proyecto marco también hemos acordado el desarrollo estratégico de la cadena del aceite de oliva, que tantos premios ha otorgado a nuestro territorio y a vuestra un lado, el desarrollo de enredamiento y desarrollo como potencial turístico de los yacimientos arqueológicos del departamento, el análisis concienzudo de las posibilidades hídricas. El análisis concienzudo de las posibilidades hídricas. El análisis concienzudo de las posibilidades hídricas.